Venus, serie de Venus, la diosa del amor. ¿Qué es Venus en la carta natal? Venus nos dice qué cosas nos gustan, cómo nos sentimos cómodos cuando estamos tratando con otra persona, qué nos enamora, qué nos atrae, y también en qué encontramos valor en las otras personas. Venus es la antigua diosa del amor, de las relaciones, Venus también es la diosa del arte y de los placeres. Hola, Venus en Libra. Bueno, Venus acá está en un domicilio, o sea que esta es una posición bastante fuerte para tener a Venus, y acá las cualidades venusinas se expresan muy bien, todo el refinamiento y la forma, digamos, fina de amar. Y como que esta es la forma elegante de amar. Esto significa que las personas tienden a querer mantener siempre la paz en las relaciones. Parecido como hacen los, digamos, la energía acuariana, que no les gusta mucho el conflicto, nada de cosas, de dramas emocionales, sino que todo tiene que ser armónico. Y por eso no vas a tolerar, digamos, las peleas, tanto en las relaciones como, o sea, en las relaciones de pareja y románticas, como en las relaciones con amistades. Preferís que todo se hable en buenos términos, siempre sea con un toque de elegancia o clase. Nunca te vas a rebajar a, digamos, a los gritos, a toda esa cosa, digamos, quizá más de energía de agua o fuego. Acá siempre todo lo correcto, la forma correcta y fina de hacer las cosas. Y acá la energía libriana, que es la energía de los otros, es lo que marca una cierta adaptabilidad de este Venus acá. Básicamente puede adaptarse a la forma de amar de la otra persona. Va a conectar con lo que vos esperás, de ellos, digamos, como pareja, y van a ir hacia esa forma de amar. Cada Venus tiene como, digamos, una espera del otro, una respuesta, una forma de expresar su amor. Los Venus en Libra es como que el comodín. Pueden expresar el amor que sienten dependiendo de cómo los otros esperan que ese amor sea. O sea, lo pueden como filtrar a través del otro. O sea, estas personas entienden, más que cualquier otro Venus, que el amor solamente puede ser comunión. Comunión entre dos personas. Y la persona que va a estar más dispuesta a buscar esa comunión. a, digamos, limar las asperezas, limar las cosas feas en la relación. Y las cosas desarmónicas las va a querer o ignorar, puede que pase eso, o trabajarlas para que la relación fluya mejor. Siempre el foco acá es la felicidad de los dos, juntos, digamos, y en armonía. No quieren ganar, por ejemplo, una discusión. Para ellos, ganar una discusión, o que el otro gane una discusión, no tiene ningún sentido. O sea, ellos prefieren caminar. Caminar, o sea, caminar hacia el medio, caminar hacia un lugar donde los dos puedan llegar. Eso va a ser el centro de sus pensamientos. Y por eso van a pensar menos en términos personales, o sea, de yo quiero esto, o de vos querés aquello, sino de qué queremos los dos, o cómo es la mejor forma de que los dos lleguemos a un acuerdo o un intermedio, el justo medio, ¿no? Como el de Aristóteles. Estas personas van a buscar mucho lo que busca Venus, como energía primordial, que es primero el lujo, el estatus, y luego el arte, la fineza y la comodidad. Estas son energías que al estar Venus en Libra, en su domicilio, no, en su segundo domicilio, porque el primero es Tauro, va a buscar una persona en donde esa armonía pueda ser expresada no solo mentalmente, sino en, digamos, en el estatus. Van a apreciar más el estatus ideal que el estatus terrenal, como es el caso de Tauro. O sea, prefiere una persona que es, digamos, armónica socialmente, más que armónica, digamos, ¿cómo se diría? En la plata, digamos. Prefiere alguien con un buen estatus político que alguien con buen estatus económico, digamos. Básicamente una persona con la que formar un equipo en el que poder crecer como una pareja. Realmente eso de la pareja como entidad es muy fuerte para el Venus en Libra. prefieren ver a la relación, o sea, subir, mismo que ellos, como persona, tengan que bajar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Van a sacrificar sus propios ideales o sus propias, quizás no ideales, pero sí sus propias intenciones personales por el bien de la pareja. O sea, por el bien de la relación y por el bien de esa comunión con el otro. Y esperan que el otro también lo haga. O sea, esperan que lo que importe en cada discusión, en cada charla, en cada, digamos, instancia de su relación, sea la propia relación. ¿Sí? El bien de los dos. Y acá, como también las cualidades venusinas están como empoderadas, estas personas van a ser llamadas a cumplir roles que tienen que ver con el arte. Pueden ser propiamente artistas, los Venus no, los Venus en Tauro y los Venus en Libra tienen este aspecto de su vida muy marcado. El arte influye de alguna manera en sus vidas. Tanto si les gusta el arte, como si son artistas, como si incluso si ven la vida de forma artística, eso se expresará en cada uno. Pero, digamos, el Venus acá implica que les gustan todas esas cosas y que ven a través ven a través del arte. O sea, ven las cosas a través de esos lentes que son lo artístico. O sea, las cosas que les pasan a sí mismos y que le pasan a relación y que le pasan con sus amigos y que les pasan en la vida van a estar teñidas de ese trasfondo de arte. Que ese trasfondo de arte puede ser expresado por ustedes o en referencia a otras cosas artísticas. No sé, puede ser que lean algo y digamos, ese símbolo de lo que leyeron atraviesa partes de su vida. y además les atraen las cosas sofisticadas, finas, caras y toda esa cosa hedonista. Digamos, es como que no pueden vamos a decirlo, la parte más mezquina del Venus en Libra es querer una pareja digamos de la high o sea con status. Va a querer esa pareja así. al menos el status tiene que ser no necesariamente compartido por los demás pero sí o sea esta persona tiene que ver a su pareja como alguien influyente o por lo menos para sí mismo influyente o importante en su esfera política. Por ejemplo, si esta persona está aspirando a ser propiamente rico o sea tener dinero va a querer una pareja que tenga que ver con el dinero por ejemplo un empresario o un ejecutivo o un manager o lo que sea pero el status tiene que ser marcado quizá para otras personas ese status es nada tiene que ser importante para el menos en Libra y esta posición como es tan bonita es tan buena realmente para las relaciones va a hacer que la mayoría de las relaciones que tengas sean exitosas estén marcadas por una o sea y más bien ese éxito va a estar como rodeado de un de un aura artística eso no sé en cada Venus en Libra se va a expresar distinto pero van a tener suerte en las relaciones Libra casa 7 y Venus se relaciona como que toda esa cosa de relaciones entonces congratulations tus relaciones van a ser muy exitosas la mayoría de las veces esto generalmente se relaciona por el hecho de que los Libras quieren complacer a los demás o la visión que los demás tienen del amor y eso hace que las digamos choques que hay en la mayoría de las relaciones que son generalmente choques de ego o de ideas de diferentes perspectivas respecto a una cosa y el Libra tiende a creer que esas cosas no sucedan o sea puede tener diferencias de opinión con el otro pero como el centro de sus ideas es siempre la comunión y siempre como que va a querer ir hacia ese punto van a haber pocos conflictos en la relación y por lo tanto tienden a durar las relaciones y a triunfar ¿cómo seduce esta gente? lo más importante es o sea te vas a dar cuenta si un menos el Libra te está seduciendo si está queriendo hacerte ver que que serían una buena pareja eso es lo que más porque eso realmente es lo que más les interesa y como que su forma de presentar siempre va a ser de una manera muy o sea no directa va a ser como que te va a estar rodeando y te va a hacer sentir que ellos son el match digamos o sea que la relación entre ustedes dos es una buena relación no se va a vender a sí mismo como quizá otros signos generalmente los de fuego tienden a venderse a sí mismos o sea a decir yo puedo hacer tal cosa o yo no sé qué no esta persona te seduce a través de decirte mira nosotros dos juntos podemos lograr grandes cosas o la relación tiene un gran futuro lo que sea pero toda esa cosa de comunión sobre todo esa esa frasecita resuena mucho yo creo de hacer buena pareja eso es lo que más le interesa a ellos y por supuesto las peleas a esta gente se las bajan o sea si querés pelear si ese es tu objetivo si esa es tu intención en la actualidad ni te acerques a un Venus en Libra porque directamente no te va a dar corte o sea si vos lo que buscas es una relación donde siquiera existan los gritos o las peleas o las luchas de poder no va a suceder o sea no va a suceder con esta gente van a huir van a querer una persona que sepa expresarse con comodidad y con tranquilidad los aspectos de sus ideas que considera importantes y en pos de una de congeniar con el otro nunca en en sentido de atacar las ideas del otro para los Libras y para los Venus el Libra en particular siempre se puede mediar hay otros signos que creen que esto es como fallar a su propia naturaleza digamos hay signos que tienen su perspectiva y buscan gente que compartan esa perspectiva y las que no la comparten haya ellos los Libras no los Libras creen que siempre se puede encontrar el justo medio y es como que su cualidad más intensa e importante y si querés seducir al Venus en Libra lo más importante es que también seas indirecto o sea si le vas demasiado de frente no salvo que esa persona te admire por cierto por tu estatus si te admira por tu estatus podés ir de frente pero el de frente es relativo para ellos no puede ser no puede ser bajo nunca en ningún momento siempre tiene que ser con clase siempre si querés encararlos tiene que ser con clase lo mejor siempre es ir como como que ellos no se den cuenta como que de a poco vayan conectando a través de intercambios que los vayan llevando a un punto común nunca yo quiero encararte a vos quiero que vos seas o sea esa energía no va tiene que ser delicado como esa cosa de los trajes el caballero y la lady toda esa cosa de etiqueta eso le llama mucho la atención y creen que es la forma de amar y su sueño en su cabeza es como ir de la mano con su pareja a esa cena hiper super importante y topísima con 80 cubiertos para cada plato y bueno toda esa cosa las velas toda la boludez no los estoy guardando venus en libra no se enojen bueno espero que te haya gustado mucho este video venus en libra y hasta la próxima